Señoras y señores senadores, lamento mucho que la discusión no esté abordando los temas dignos de ser discutidos. Le respondo al senador Escobar, no hay ningún yacimiento transfronterizo localizado hasta este momento. No nos están chupando nada, no hay ningún popote en este momento. Este tratado es necesario, hay que hacerlo bien, eso es todo. Se está haciendo mal, después van a venir las discusiones, ya sabemos, recuerden todos los tratados que hemos hecho, incluyendo el de Europa, que impulsó Rosario Green. Tenemos muchas observaciones sobre por qué no funcionan las cosas pactadas. Bueno, ¿qué no hemos hecho? No hemos decidido qué función va a tener la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No hemos decidido, nos corresponde a nosotros, nosotros somos los legisladores, no al gobierno. Pemex. Entonces, ¿cómo se va a interpretar el tratado? Quiero que me expliquen cómo se va a interpretar el tratado cuando se habla de licenciatarios y operadores. Pemex es licenciatario o también es operador de por sí. Y los contratos son aparte. Son suboperadores. O qué son, no hemos resuelto. Cuando en el tratado leemos licenciatarios y leemos operadores, yo no podría decir de qué se está hablando ahí, de qué se habla. Entiendo de qué hablan ellos, los norteamericanos, pero no de qué hablamos nosotros. Dense cuenta lo que está por aprobarse. Lo que no sabemos de nuestras propias decisiones, que compete a nuestras propias decisiones. Claro, pues por ahí se nos puede meter todo el contratismo que está prohibido en la Constitución. Como ya se está metiendo. No hemos atendido eso. Se dice, dice la bastida que porque pusimos en la ley, a propuesta de él, lo de la ley reglamentaria del 27. Pero ahí no se resolvió nada la bastida. Y eso no es lo que nos permite hacer un tratado de transfronterizos. Lo que nos permite hacer un tratado de transfronterizos son las convenciones sobre el mar patrimonial y el tratado con Estados Unidos que delimita la línea del mar patrimonial y de la plataforma continental. Creí que había estado suficientemente claro este asunto en la discusión en la Comisión de Energía. ¿Cuál es la base para poder tomar las decisiones que se tienen que tomar? Bueno, se dice que esto se está discutiendo hace 20 años. Este tratado no. El tema se ha discutido hace mucho. Pero no 20, sino desde el momento en que se firmó con Estados Unidos el tratado de la línea del mar patrimonial de ambos países y de la plataforma continental. Y quiero decirles algo, señores. Ustedes van a votar aquí. Algo que no se ha mencionado. El gobierno de los Estados Unidos de América afirma en este tratado que en nombre y representación de su país no puede comprometer nueve millas náuticas que corresponden a Texas. que ellos no pueden firmar nada que involucre nueve millas del mar territorial de la ex república filibustera de Texas. Porque así están las cosas. Estados Unidos no representa a Texas en una mesa de negociaciones con México en materia de mar territorial. Tenemos que hacer un convenio con Texas, un tratado con Texas. ¿Cómo va México a hacer un tratado con Texas? Que no es un estado independiente, sino federado. Y para acabarla de perjudicar, que fue arrebatado a México. Con todo y mar. Esa es una ironía. Nadie lo ha mencionado. Porque no se informa al Senado. No se ha estado en esta discusión informando al Senado de lo que contiene este tratado. Lo que nosotros decimos por lo menos es, hagamos un buen dictamen. Termino, presidente. Hagamos un buen debate con el gobierno. Abramos el debate con el Capitolio. Que no nos gane la prisa. Hagamos la lista de todas las acciones legislativas que tenemos que hacer inmediatamente. Para que en el momento en que entre en vigor el tratado, el país esté preparado legislativamente para hacerle frente a la aplicación de este tratado, que tiene una serie de problemas, de falta de certeza jurídica. No pueden entender, señores, algo tan elemental. Yo los conmino a la responsabilidad. Hagamos del convenio de yacimientos transfronterizos, algo bien dirigido, bien pensado y completo. Trabajemos. Esa es nuestra función. Muchas gracias por su atención.